Ya me pongo así como si no estuviéramos platicando, ¿no? Fuera del aire. Pues, como quieras, ya estás grabando. Me vale madre. Bueno, entonces Virgo. Oh, que no, que su puta madre. Bueno, habla tú. No, nada, no, nada. Yo vengo, vengo. De hecho, este es como un confesionario. Ah, no, pero eso es para cosas importantes. Ahorita vamos a hablar de la vacunación. Vengo yo de mi segunda dosis, sin ningún efecto secundario, lo cual creo que es bueno, la gente se tiene que vacunar, güey. ¿Cuántas cosas hemos escuchado de la vacuna, güey? Que si te ponen un chip, que si te van a controlar, que si fue a ti Navidad no creía y mírala. Pobrecita, ¿no? Que dices, oye, no ha salido. ¿No les tocó el experimento de la cuchara, güey? Ah, sí. Una cuchara, a mí se me quedó pegada la chingada cuchara. A mí también se me quedó pegada. A ver, ponme una cuchara. Ahorita vengo recién vacunado. A mí sí se me queda pegada, pero dices, como que igual es la forma. Mi magnetismo. Ándale, mi energía tan cabrón. Pero que decías, mi misticismo. Mi misticismo. Así ya, que le cambiabas el nombre. Pero una cuchara posolera te decía, porque estos brazos, ahí basta. No, güey, pues sí me vacunaron ayer. Pero tienes brazo delgado, güey. Muy delgado, güey. Vamos a ver. Oye, Edu, pero... Sí, hay como este rollo, cabrón, que dice Nicho. Me estaba contando el médico encargado del pedo del coronavirus en el estado de Guanajuato. Me dice, en muchos lados han llegado las vacunas. La raza no se está vacunando por el pinche miedo de que el chip y que la verga dice, verga, ¿cómo somos imbéciles, cabrón? Porque, o sea, una de las cosas que está haciendo el gobierno es decir, sabes que hay vacunas, no sé, 40 mil. Y tengo entendido que como vienen congeladas, ábrese el lote y si no vacunas, se echan a perder, güey. Más bien tienes que mantenerlas bajo cierto, no congeladas, pero sí bajo cierta temperatura, ¿no? Sí, es el pedo. Y ábrese el lote, decías así, que se te antojaba un esquite. No, güey. O sea, tienes que... Por ejemplo, en Tampico, cuando mamá se fue a vacunar, que mamá tiene 70 y córrele, estaban anunciando en Facebook de que vayan en chinga a la Universidad Autónoma porque no hay nada de fila. Entonces, sí hay muchas dosis que tienen que aplicarse y por eso la gente empezó a ir. Incluso vacunaron gente que no le tocaba todavía por la edad. Igual en Monterrey. Igual, güey. O sea, y ahorita, no sé si han visto que hay mucha información en redes, sobre todo estando peros, comediantes, artistas, de que los tiró la AstraZeneca, entonces ya le tienen pavor a la AstraZeneca y algunos están esperando como que, no, güey, mejor me espero a que a ver si la Pfizer o los que tuvieron la posibilidad pues se fueron a vacunar a Estados Unidos. Ahora, tengo entendido, no me crean mucho, por lo poco que he leído, que la AstraZeneca es como la única que sí es viable en otros países. O sea, tú quieres ir a Estados Unidos, AstraZeneca, vas. La China y la Sputnik creo que hay dudas. No, AstraZeneca en Estados Unidos no entró. No, allá están Johnson, Pfizer. No, vaya, sé que no entró, pero que si te inyectaste, si no hay pedo. Ah, como que puedes entrar a Estados Unidos con una. Si tú dices, ah, es que me inyecté la Sputnik o la Cancio o la... Cancino. Cancino. Esas dicen Estados Unidos. No, güey. Oye, güey, pero aunque no tenga pasaporte puedo ir, te decía, porque no. Me negaron la visa, güey. Fui a sacar la visa hace como tres años. No tengo visa, pero tengo mi pinche vacuna. Pero traigo la AstraZeneca, qué onda, y puedo así piscar algodón. No, güey, fue un pedo de... ¿Qué razón te dieron para que no...? Que porque no tengo esposa e hijos, güey. Eso fue hace tres años. Fui con todos mis papeles. Aníbal el Muerto, que es mi contador, y lo conoces también, comediante y amigo. Me hizo todas las recomendaciones, ¿no? Porque él también tiene una agencia de viajes. Él hace de todo, ¿no? Ya ves. Tranzas y todo. Él es muy biznero. Y entonces, pues, hace Tepito y le sabe. Entonces ya me hizo como mi cita y me asesoró, güey. Me dijo qué papeles llevar y su puta madre y todo. Llegué y yo, pues, contento porque aparte eran los estados de cuenta de noviembre, diciembre y enero, güey. Cuando teníamos shows privados. Y, pues, llegué yo. Oh, ostentoso, güey. O sea, allí todo era opulencia. Y ya no me pidió ni un papel la morra, güey. Y ya me dijo este... No, pues, está negada. Y yo puedo saber por qué. ¿Por qué no tiene esposa e hijos? Y le dije, señorita, soy gay. Ya capturé todo. Y así, güey. No me dieron mi visa. Y por eso no he ido a poder a dar shows, este... Escondidas clandestinamente por 500 dólares. Así como ustedes. O sea, yo ya no he podido hacer eso, güey. Nosotros no vamos a Estados Unidos nunca por dinero, ¿eh? No. Vamos a gastar dinero a Estados Unidos. Ah, bueno. Pero tienen visa. Yo no. ¿Tú tienes visa? Sí, viejón. Y no voy por 500 dólares. Voy por 100 dólares. Pero no, mames. ¿Cómo hacemos? Normalmente cuando vamos a Estados Unidos son eventos a beneficio. Sí. Donde no lucramos con nuestro producto. Al contrario. Digo, damos a ganar para que ese dinero se reparta en gente que necesita dinero. Productores. ¿Estás diciendo? ¿A quién se refiere, güey? Así lo sentí. ¿Estás hablando de Franco? No, no, no. ¿Cómo no entiendo? No, no. ¿A qué él no necesita? O sea, no, güey. Pues me denegaron la visa y me he quedado con las ganas. He visto que varios compañeros van que a Chicago, que a Nueva York, güey. Y dices, pues ya con poner ahí tu estampita está chido, güey. Tu banderita. Sí, la neta, que aunque así se siente chingón, güey. Poner tu banderita cabacha. Tú también has ido a Colombia y a varios otros, ¿no? Colombia, Ecuador. Eso está chido. Está chido ir poniendo la estampita. Teníamos para ir a Guatemala, este pendejo y yo, y les dieron el semáforo para atrás. Y íbamos a finales de septiembre y chapeó gacho, güey. Ya está anunciado, ¿eh? Ya hay gente, ¿dónde compro los boletos? O sea, sí, digo, a lo mejor 10 gentes. Pero bueno, vamos a otro país, güey. Manifestaciones en Guatemala del Chile, que vengan el pinche Checo y el Maca. Y no. Y no, güey. La gente ahí levantándose en armas. Incluso Arjona, güey. Arjona fue que venga Checo y Maca. Sí. Pues bendito Dios, güey, que tienen tanta difusión. Ahorita dijiste, pues 10 personas. No llevo ni una en Texcoco, que voy la próxima semana, güey. Y este güey está quejándose, la neta. O sea, espero que ya para cuando salga este episodio ya haya ido yo a Culiacán y me haya ido muy bien. También voy en septiembre, pero es en vivo, ¿no? ¿Cómo que tenemos que decir que es en vivo o no? No, no importa. Bueno, también la gente no es tonta. Bueno. Pero bueno, si quieres decir rápido tus fechas a partir de agosto, septiembre. Pues nada más tengo esta el día 3 en Texcoco, en la finca La Colorada, y el 30 en el Pancho Estrada, en la Reynosa, allí en Culiacán. Que nunca he ido a Culiacán. Tú ya has sido. Es una chulada y el lugar del Pancho Estrada es una chulada. La hermana de ese güey es quien atiende y es a toda madre. Es una chava que entiende mucho nuestro oficio porque dice, nos la pelamos. Así, cuando el Pancho decidió hacerse comediante, dice, nos juntamos a trabajar y nos la pelamos. Y ahora les sobres vamos por el sueño. Y la ha vivido en carne propia, ñera, y te trata con el respeto de ser lo que cuesta. Emilia, ¿no? Y qué importante saber eso, güey, ¿no? O sea, tener la empatía del comediante y todo eso. No, como en otros lados. Oh, que ya estamos regresando al tema. Ya saca tu pinche odio por el virjol. No, no tengo odio. Porque no estás dejando que avance la historia. Mira, te voy a decir, no tengo odio por el virjol, pero Tuti nunca ha sido... Tuti, que es el dueño del virjol, nunca ha sido característico de pensar lo que dice. O sea, él dice las cosas y ya después dice, ¿pero por qué se molestan? Pues porque dices pendejadas, güey, ¿no? Entonces, en un podcast salió, creo que en el de Ricardo Pérez. ¿Quién comediante se te ha puesto mamón? Nada más, Nicho, es el único que reclama cuando no le pagas completo o a tiempo. Ah, pues es que discúlpame por ser tan pinche mamón, güey, de querer cobrar el dinero de lo que estoy trabajando, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Pero cualquier show de beneficencia, Carla sabe que me puede invitar y que si salvemos al virjol otra vez, pues también voy. Este, Carla, sí. Y entonces, pues eso y ya. Eso. Ah, ya. ¿Ya salió? ¿Ya? Ya ves qué bonito. Ahora quiero hablar de homofóbico. Ah, te quedas bueno. Venga, sí. Es que sabes que sí es importante todo. ¿Y por qué? Hace unos días tuvimos una plática, Nicho y yo, y yo por cultura norteña, región Montana, y que no cuido lo que digo también, hice un comentario homofóbico, pero sin caer, o sea, sin decir, sin yo estar consciente del comentario. Me decía, es homofóbico. Nicho, pues es homofóbico. Y estábamos en esa tarquedad y ya me convencieron 10 personas que era comentario homofóbico. ¿Pero qué dijiste? Hablé de un personaje que, omito su nombre, que yo decía, yo no tengo nada en contra de los gays. Tengo amigos gays, Nicho, Cacho Cantú, Macario Brujo. Que eso dice siempre la gente que va a decir algo homofóbico. Casi siempre. Ahí va el putazo, sí, ahí va el putazo. Yo tengo amigos putitos. No, yo los apoyo y por mí que se cojan. Que se metan la verga siquiera en el culo. Sí, por mí, que se casen entre ellos. Sin pedos. No tengo, no me afecta. De ahí sigue un, pero que no se exhiban. Que no se anden besando el público porque qué asco ver sus lenguas. Pero que no salgan en la tele. Y así, ¿no? Ya te vas. No es cierto, güey. O sea, que no vengan a los podcast. Que no vengan a los podcast. Que no hablen como amanerado. Que no hablen amanerado. Por eso ahorita, mira, estoy de un control. Ajá, estás hablando. Aflójate. Obviamente, ¿qué pasó? No, 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 porque vas a empezar luego, luego a criticar a mi compañero. No, sí, yo vengo aquí, Macario, vengo con temor, güey. Sí. Vengo con temor. Quiero decirle al público que estoy temeroso de lo que se me pueda decir. Porque yo soy una persona muy sensible, como soy gay. Eso. Entonces, este, me duele, güey. Me dolería, ¿no? Un comentario homofóbico. La verdad es que yo me cagué de risa con lo que dijo porque dijo, ah, checo. O sea, lo que le estábamos explicando es que a veces, o sea, el hecho de que alguien haga comentarios homofóbicos no lo hace homofóbico, sino también es una cuestión cultural y del sistema, güey. O sea, ni pedo, ¿no? Y que soy un pinche naco para decir las cosas. Igual, la verdad. Es que ya. Te quiero decir algo, dicho. Entonces le decía, por más poner en contexto y luego, va, 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 va. Hablo de este personaje y digo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada en control, güey. Ahí va el putazo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ves? Es que desde aquí. Sí, sí, sí. Y dice, ahí va el putazo a insultar mi premisa. Ahí va el putazo a decir, cuando alguien empieza, yo no tengo nada en control. Luego, luego. Y yo sentí esa mirada, ¿sabes? Con desdén. La ciba. Sí, sí, sí. Y ahí va el putazo y voltó y dijo como. Sí, sí, sí. No voy a decir nombres, pero. Sí. Así me dice, güey. ¿Y qué fue lo que dijiste? Sí. No, me desagarraban las loquitas. Ajá. Entonces me dice. Dígame usted. Comentario homofóbico. No, güey. Es que, bueno, la gente que es muy extrovertida y aparte gay, a mí no me gustan. Y me refiero a eso como loquitas. Eso me jodió. No cojas con ellos, güey. Y ya, no cojas con ellos. Si no te gusta, no cojas con ellos. No te cases con ellos. Güey. No tengas hijos con ellos. Pero. No tengas hijos con ellos. Pero yo me pregunto, me preguntó Pan Monstro, que iba con saludos para la comadre. Ajá. Dice, y los chavos que también me caen gordos, güey. O sea, a mí la gente súper exhibicionista, aunque sea heterosexual, homosexual, o sea, el que. Ah, entonces eso ya no es homofóbico. ¿Verdad? Se le saca de onda, tiene un punto el caballero, es neta, o sea. Pero, pero ahí te va, pero ahí te va. Sí. No solo es homofóbico, también es misógino, porque al decir loquitas en femenino, estás diciendo que ya vale menos por decirlo en femenino, güey, ¿no? O sea, son las dos cosas. Chingaos. Ok, voy a quitar. Y vámonos, vámonos para otro todavía. Ya me equivoqué. Incluso también discrimina a las personas que tienen trastornos mentales. Y así nos seguimos, ¿no? Abrimos un juicio, gente. Yo quiero escuchar las dos posturas. Yo voy a ser imparcial y voy a terminar en mi cargo del señor brujo. Voy a replantear mi comentario. Ok. Me caen mal las personas seccionalistas, independientemente de su preferencia sexual. Sin embargo, ahorita lo estás replanteando como escondiendo la mano, posteriormente haber arrojado la piedra, porque dijiste, las pinches loquitas. Quítale pinches. Me cagan. Porque eso pinche ya suena incluso como discriminativo. Me cagan las pinches, hijitas, llama la atención, chupadergas, culo pronto. ¿Culo pronto? A ver, ahí te va. Yo te voy a decir una cosa. Sí, señor. Fíjate, vi un documental que se llama La Sombra, que está en YouTube. ¿Un documental? La Sombra. Y habla de todas esas cosas que traemos nosotros heridas y maletitas del pasado, güey. Que regularmente lo que hacemos es quererlas. Haz de cuenta como una pelota cuando estás en una alberca, quieres así, que se hunda. De repente se te juntan, brotan y ahí tienes que tu ansiedad, tu crisis, tu ataque de pánico, etcétera, ¿no? Porque son emociones que brotan, ¿no? Sí, señor. Entonces, desde ese punto de vista, tiene mucho que ver que esas sombras que quieres ocultar son porque te avergüenzan, güey. Pero no son del todo tu culpa. Es por tu sistema, donde creciste, donde toda tu familia, todo lo demás de alrededor. Exacto. Entonces, ahí es donde entra la compasión y la empatía de decir, güey, no vamos a andar cambiando todo el mundo porque cada quien tiene su proceso, pero sí podemos señalar sin querer cancelar, ¿no? O sea, porque eso sí hace que avance el movimiento y haya evolución. Pero bueno, el punto es, fíjate, había un presidente de no sé qué ciudad o de Estados Unidos, gobernador de no sé dónde, que se encargó así cabrón de durante su mandato, este, ¿cómo se dice cuando sacas algo? Este, ¿no? Monificar, como evadir. Cancelar. Cancelar la prostitución en el estado, ¿no? O en la ciudad donde estaba. Y en contra de las prostitutas y entonces erradicar. Y después él sale con un escándalo de que contrataba prostitutas triple A, ¿no? Claro. Entonces, luego, así, ese tipo de cosas que te pueden mucho, tú, como te avergüenzan, las proyectas en alguien más para tratar de combatirlas en esa persona, pero realmente las quieres combatir en ti, güey, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que la homofobia proviene de un pedo donde tú tienes deseos también, pero pues con tal de correr de eso los proyectas en alguien más y los criticas. Ahora, Checo es alguien muy contenido, güey, ¿no? Sí, se le ve lo putito, seamos sinceros. Yo me refiero, güey, a que me hace sentido de que la gente extrovertida a él le genere como una cierta... hacerse para atrás, ¿no? O sea... Rechazo. Cierto rechazo, güey. Porque a lo mejor tú en tu vida has sido muy contenido y entonces de repente quisieras a lo mejor ser más extrovertido y no lo eres y entonces dices, como no lo eres, lo proyectas en los demás y dices, ¿a qué extrovertido es? Pero claro que tiene que ver con el asunto de la homosexualidad, güey. O sea, y no estoy diciendo que tú tengas algún grado de homosexualidad, pero siempre hay que revisar, güey, qué estamos escupiéndole al otro que a nosotros nos apena o nos avergüenza de nosotros que no queremos aceptar. O sea, yo, por ejemplo, güey, ahorita la corrección política. De repente a mí ya me tiene hasta las bolas, ¿no? O sea, todo mundo que quiere señalar y cancelar a mí ya me tienen harto, güey. Y entonces quiero decir, miren estas personas cómo quieren corregir a todo mundo como si fueran superiores o más inteligentes o sea muy soberbios. Y entonces caigo en cuenta, güey, que yo en mi vida también he sido muy de señalar y exigirle a los demás más de lo que me exijo yo, güey. Y te hace reflejo. Y entonces me reflejo en eso, güey. Entonces, pues sí me hace sentido, güey, ¿no? Pero como te repito, no es que yo diga, Checo es homofóbico, sino su comentario fue homofóbico. Y tampoco es de hacerla de pedo y me voy a bajar en este momento del carro, suéltame, pues no, ¿verdad? Que sí que hiciste bajarte del carro que te soltara. Pero porque ya había llegado a mi destino, güey. No te bajes, ni te espérame. Y luego ahí estaba tu mujer. O sea, ya te decía. Sí, 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 ya todo bien ido a la verdad. Como juez de este momento, creo que los dos tienen la razón, porque finalmente los dos se dieron. Los dos son caballeros, caón. Que no nos dimos, nada más estábamos platicando. ¿No se dieron? No, no, nada más platicamos. ¿Por qué estás diciendo que es putito si no te lo cogiste? ¿Por qué, Nicho? Yo no estoy diciendo nada, güey. Dijiste que al Checo le reencanta la verga. No, dije que. Textualmente sí. O sea, él dice que probablemente yo tengo una cuestión de rechazo sobre la gente extrovertida, porque homosexuales, mujeres y hombres extrovertidos, a mí no me parece. O sea, una mujer que está hablando muy fuerte para hacerse escuchada, o un hombre que a quien pongo, a mí no me parece. La lectura de Nicho, si mal no lo entiendo, es el pedo extrovertido viene de casa, cabrón. Que tal vez, dijo, tal vez no sea homofobiquismo, pero a lo mejor te saca de onda recordar cuando tu papá se vestía de mujer y empezaba a agarrar mala copa, cabrón, y a gritar cosas bien culeras ahí en la cuadra. Que nadie te juzgaría de sentirte mal por los desfiguros que hacía tu señor padre, y tampoco lo juzgo a él. Casado con esa pinche vieja, la locura más pequeña que puede agarrar una persona, es vestirse de mujer, empedarse y salir a gritar a la calle, carnal. Tienes un buen punto. Todo está mal, güey. Tienes un buen punto. La ventaja... Ahora tú estás juzgando a la familia de Checo, cabrón. No, cabrón. Es tu comentario, es familiofóbico, verga. No, güey, no, no. Mira, te voy a decir, te voy a decir. Yo nomás déjame responderle al señor juez. Por favor, por favor, sí, a ver. Sí, soy el señor juez. Tienes un punto... Al lugar. Siempre he querido decirlo. Al lugar. Al lugar. Ajá, que decías. Tengo la dicha de tener un padre, no importa que se viste de mujer, él se expresa como él quiere, y tengo la ventaja de tener padre. Tú no. Sí. Y que se casó... Espérame, espérame, no me debo reír de eso. Sé que se casó con mi mamá. Ajá. Algo que tu madre en su puta vida se volvió a casar. ¿Por qué? No, sí se casó otra vez mi mamá, güey. ¿No es lo que te dijo, güey? ¿Se rejuntó, pinche? No, yo fui a su pinche boda toda naca, güey. ¿Qué dieron? ¿Qué dieron de comer? Arroz y frijoles. Arroz y frijoles y mole, güey. No era de esas bodas que sirven dos sopas diferentes y a cada quien le toca una, ¿no? Estuvo bien caca la segunda boda de mi mamá, cabrón, porque estuvo así de estacionamiento, pero estaba como dos mundos, estacionamiento, arroz, así, pero fue mi prima, cabrón. Mi prima es Kay del Castillo. Entonces, en la boda estaba Kay del Castillo, pero estaba superñera la boda a la vez, cabrón. O sea, nos dio pena que Kay te subiera ahí. La neta, sí da como esta pena ajena de chale, mi prima, que es super fifí, que se codea con el Chapo Guzmán y nosotros, güey, en la boda de estacionamiento, güey. Ah, y así las pilares del estacionamiento con los castillos todavía, decías. Las varillas, las varillas. Así, lleno de globos. Y para una boda de unos güeyes de 70 años, así con globos, cabrón. Y que tu popote flor. Popote flor. Tan bonito el popote flor, que ahora ya se usa fluorescente, güey. El popote flor fluorescente. Porque ya es más neón. Nicho, te tengo una pregunta. Sí, sí es, ya, güey, ya dijo. No, no es eso, no es eso. Tengo una discusión, les quiero plantear una discusión. Les digo de dónde sale. A mí me gusta mucho Acapulcochor. En la octava temporada entra un transexual. Tiene pedos con una morra. Se agarran a vergasos. La morra se madra al transexual. Y el transexual, no, es trasvesti. Todavía tiene pito y tiene huevos. No es transexual. Se agarran a madrazos. Volvete a aclarar eso. Va, es travesti, se agarran a madrazos y termina llorando el pelado de la madriza que le puso a esta. Yo leo esta, así veo esta escena y digo, este cabrón es triple quíntople puto. Porque cabrón, no porque traigas pelucas y extensiones y chichis, eres mujer. Tienes cuerpo de hombre y le sacaba un putazo. Sé que ahorita me argumentas. No, pues dale, güey. Es mucho más grande. Está enorme este cabrón. La otra es una chaparrita. Este está enorme. Es cuerpo de hombre. Aunque tenga chichis, está más fuerte. Y se lo madre a la que sí es mujer y acaba llorando. Y ahí es donde digo, este pedo de que digan, es que yo soy mujer en cuerpo de hombre. Ahí digo, no, no eres mujer. En ese momento, no eres mujer, hijo de tu pinche madre. Eres un pelado y eres un hombre madreándote una vieja, cabrón. No te las des, eres mujer porque traes peluca y traes chichis porque eres un hombre pasándose de verga madreándose una mujer. ¿Te doy mi opinión de eso? Ese es mi, 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 abro mi tema. No voy a opinar sobre, sobre este tema porque no lo conozco. Lo que sí puedo opinar es, hay, hay peleas que, o sea, como escoger tus batallas, ¿no? Ok. Cuando tú, como hombre, bueno, una persona con otra. Sí. Cuando tú te vas a perder con un chaparro, güey, con un güey que, que le sacas 40 centímetros. Estas pasan verga. Vas a perder. Esa, esa pelea la vas a perder. Porque si pierdes, quedas como pendejo. Y si ganas, quedas como abusivo. Y si ganas, quedas como manchado. Claro. Entonces, en este caso, este chavo, chava, lo que sea, esta persona, a él le pasó. Perdió y ahorita está juzgado por ti, por ser, o sea, por ser aprovechado y perdió con una mujer, siendo hombre de nacimiento. Por eso, quiero un cenicero, te decía. Este va a ser. Pero aquí está, aquí está, aquí está el cenicero. ¿Pero qué quieres, qué quieres, cuál es la pregunta? Mi pregunta es, ¿cómo lo ve la comunidad? ¿Cómo lo ves tú, cabrón? El, ¿se peleó contra un hombre o contra una mujer? Porque te lo juro que a todo el mundo le digo a este pey, me dicen, no, se peleó contra una mujer. Y digo, ¿cómo va a pelearse contra una mujer? Este cabrón tiene cuerpo de hombre y tiene estatura de hombre. No, se peleó contra una mujer, se peleó contra un hombre. Bueno, el primer punto es que se pelee cualquier persona, está de la chingada, güey. Sí, la violencia. Empezando desde ahí. Y la justificación de que si el alcohol, las drogas, el reality, la presión social de estar en el reality, lo que tú quieras, está de la chingada, güey. Y es un programa que es conocido por este tipo de asuntos. Que busca los madrazos, claro. Claro, así está editado, programado y hasta guionado de repente. Hasta guionado para que haga madrazos. Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto no es travesti, güey. O sea, si una persona que nació como un hombre cisgénero, con ese sexo, o sea, con ese género nació, se identifica con el género femenino, hay varias cosas. Si esa persona lo que quiere nada más es vestirse de mujer, o sea, vestirse del sexo opuesto, en caso de un hombre, pero su identificación sigue siendo como hombre cisgénero, como hombre, esa persona es travesti. Puede ser por trabajo, puede ser por lo que tú quieras, es travesti. Si esa persona quiere vivir su vida como el sexo opuesto, o sea, vivir su vida como mujer, pero no tiene ningún problema con los genitales con los que nació, esa persona es transgénero. Es transgénero. Atraviesa el género. Ok. Entonces puede ponerse boobies, puede dejarse el pelo largo, puede hormonearse, puede todo esto que le haga acercarse a lo que siempre ha querido decir, que es vivir como mujer, pero está de acuerdo con sus genitales, es transgénero. Y alguien que no está de acuerdo con sus genitales porque le provoca un trastorno y tiene problemas con eso y necesita cambiarlos, es transexual. Atraviesa el sexo. Una cosa es el género, otra es el sexo. Ok. Entonces esa es la primera aclaración, güey. Una cosa es travesti, otra cosa es transgénero, otra cosa es transexual. Y no tiene que ver que hasta que ya haga la operación de cambio de sexo, no. Desde el momento que dice, yo a estos genitales no me identifico, ya desde ahí ya es transexual, güey. Aunque no haya empezado ningún tratamiento. Porque ya vive como mujer. Porque ya reconoció que no se identifica con ese sexo. Ok. Otra vez más para que me dé que, perdóname, para que me dé que aclaro a mí, un hombre, un varón que se identifica como mujer, con los sin genitales ya es transgénero. Bueno, si está bien con sus genitales, pero se identifica como mujer, es transgénero. Ok, ok. Y alguien que no está, o sea, que decirle el cuerpo equivocado, ya es transexual. Transexual. Operado o no. Sí, aunque incluso no haya empezado ni siquiera un tratamiento hormonal. Ya, ya. Sí, desde ahí. Y ese es lo primero, güey. Ok. En cuanto al otro, pues es la misma discusión de los Juegos Olímpicos, güey. La misma discusión de Miss Universo también de España, ¿no? Fue Miss Universo, Miss Mundo, el que ganó una chica trans. Entonces, desde el momento que se identifican, la forma correcta de dirigirse es que es una mujer, güey. Lo que está de la chingada y cuestionable, pues es lo de los madrazos. Nada más, güey. Que si quién es más fuerte, que si no, que es la misma discusión que los Juegos Olímpicos. Si es verdad que el grado de testosterona, güey, ¿sabes? O sea, sí tiene que ver, de acuerdo, pero pues no te vas a poner a revisar en qué grado está cada persona, ¿no? Que decían en los Juegos Olímpicos que sí, cabrón, que ya hasta tienen registrado el grado. O sea, yo leí eso, me documenté un poco y resulta ser que los Juegos Olímpicos, bueno, el Comité Olímpico Internacional como regla pone solamente dos condiciones. Una es, si eres hombre de nacimiento, pero te reconozco como mujer, es simplemente, ya soy mujer y que durante 12 meses compruebes que la testosterona no pasa de 10 miligramos por decilitro de sangre. Ok. Pero tienes que estar sometido a revisiones mensuales, obviamente. Pero fíjate, güey, vámonos todavía más para el fondo, ¿no? Eso, eso. Los concursos de belleza y las competencias olímpicas, ¿en qué están basadas, güey? En estereotipos y quién es más fuerte y demostrar y en base a eso todo un país se mueve y todo el mundo se mueve para estar en esas competencias y seguimos basándonos en cosas que no deberíamos de basarnos para valorar a una persona. Qué chingón, los atletas están cabrones, el rendimiento que tienen sí merecen un reconocimiento, las chicas que están en los concursos de belleza, pero al final le damos un chingo de peso, güey. O sea, al final lo que vuelve a importar es cómo vive su vida esa persona. Y dices, pues si el concurso no incluye cómo vive su vida esa persona, güey, ¿por qué habremos de preocuparnos de lo demás? O sea, ya de entrada por competir ya estamos mal. O sea, los Juegos Olímpicos, ¿cómo nacieron, güey? El espíritu del Juego Olímpico es yo ser más fuerte que tú. O sea, los griegos inventaron o diseñaron estos juegos para que el espíritu es la supremacía o yo soy más fuerte que tú. Sí, que es el instinto animal que siempre hemos mostrado para... Ah, yo soy más apto para reproducirme. Ese es el pedo principal. Estoy luciendo para... Que tus genes, mis genes y la madre... Hay una forma que dices tú de eso de que... Perdón por interrumpirte. Por eso, también es que... A ver, por eso... Es que tú lo dices algo de que el macho luciéndose... No sé, tienes una frase justo del macho faroleando para reproducirse. Pues es que hombres y mujeres, lo que hacemos, güey, nuestro instinto animal nos dice... Muéstrate como alguien más apto para reproducirse. Sin importar nuestra preferencia, nuestro género, nuestro sexo. Ese es nuestro instinto animal, güey. Lo cagado es que ahora, sobre todo en redes sociales, como hay una urgencia por validarnos todo el pinche tiempo... Y como no podemos salir de la casa a que nadie nos vea... Y ahí estamos validándonos en redes y compartimos cosas... Ay, le tiraron sus panes a la señora que los vende, eso está fatal... Entonces ya te muestras como alguien moral, luchador por las causas y la madre... Y no estás haciendo nada, güey. Estás cagando en tu baño y escribiendo un tuit, ¿no? Entonces todo el mundo se está validando. Pero si te fijas qué cagado que ahora todo el mundo quiere verse como más moral o más inteligente... Pero al final está recurriendo a su instinto más básico animal, güey. De mostrarse como más apto para reproducirse. O sea, nos estamos midiendo el chile todo el tiempo y eso no se va a acabar, güey. De nuestro instinto. Perdóname, es que necesito acabar esto, si no me voy a traumar. Por favor, no queremos que te traumas porque ya es suficiente, tenemos... Ah, sí, que te decía. Yo qué, güey, yo igual. O sea, yo también tengo muchos traumas y cosas y así. Ser más fuerte que tú es el espíritu de los Juegos Olímpicos. Por eso, si es cuestionable que alguien... Por eso hay antidoping. O sea, no hay ninguna ventaja más que física de yo competir contra ti. De raza y de país y bla, 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 ¿no? Entonces, es muy cuestionable que un hombre emigre a la competencia femenil porque hay una ventaja. Donde el espíritu de los Juegos Olímpicos es que la única ventaja es que es más fuerte que yo de género a género. Y mira, güey, vámonos a una cosa totalmente de la comunidad LGBT, ¿no? Totalmente. Hay un concurso que se llama RuPaul Drag Race, que es una carrera de drag queens. O sea, es una competencia donde cada semana se hace un reto y son hombres que pueden ser cis... Que generalmente eran cisgénero, pero que se identificaban como drags, que es algo similar al travesti, pero es una cosa más exagerada y más... El drag es exagerar las facciones femeninas y lo femenino, llevarlo a la exageración. El drag queen, ¿no? Después surge también al mismo tiempo... Esto es ancestral, güey. Tiene un chingo ancestral, pero vaya, desde la época de los griegos y el teatro y todo. También surge el drag king, que es una mujer cisgénero que exagera facciones masculinas para ser drag king, ¿no? Entonces, de repente hubo un escándalo porque RuPaul en alguna temporada entró una chica trans, o confesó que era trans al momento de estar adentro. Todavía no había hecho un cambio de sexo, una operación, pero ya se identificaba como trans, ¿no? Y después si entró una chica trans, es decir, que ya había hecho su operación, ya no tenía pene. Entonces, dentro de esta fantasía del drag, que es ocultar lo masculino, incluido montarte, güey, que es pegar con cinta tus testículos y todo para atrás, y que se vea una fantasía de que eres mujer, güey. Entonces, RuPaul declaró, es que quien ya se operó tiene ventajas. Tiene ventajas por encima de las demás competidoras, competidores, ¿no? Dependiendo cómo se identificaran. Y puta, se le acribilló, güey. Se le acribilló al grado de que el programa, a nivel mundial, porque ya hay Drag Race, Holanda, España, Tailandia, sobre todo Tailandia, que hay mucha cultura trans, pues RuPaul se retractó al grado de que ya entró, por ejemplo, hace una temporada, entró una persona que nació como mujer, pero se identifica como hombre. Entonces, es un chico transgénero y compitió, compitió, lo cual, si ya se identifica como hombre, hace drag queen, no hace drag king, ¿me entiendes? Entonces, así de complejo. Es un alucine, güey, pero sí tiene que ver con, a fin de cuentas, güey, llegó a la final del concurso, güey, es una gran drag queen y el punto sigue siendo lo mismo. ¿Quiénes son mejores en lo que hacen con o sin las ventajas que por prejuicio pensamos que tienen? Ahora, pues, ¿por qué competir? ¿Por qué separar más femenil y varonil las competencias? Pues sí dirán que por el grado de fuerza y todo este pedo, pero pues también hay mujeres ahí que sí tienen bastante fuerza y en cualquier momento le parten su madre a cualquier güey. De hecho, creo que la propuesta para los siguientes Juegos Olímpicos me parece que ya va a ser mixta. O sea, algunas competencias son mixtas. Acabo de ver una que es el triatlón, que no como tal que corren 40 kilómetros. O sea, las distancias las simplificaron, pero ya los hicieron mixto. Y eso me pareció una muy buena idea de inclusión del Comité Olímpico, ¿no? Pero pues yo ya la verdad es que yo no soy experto en el tema, la verdad. A ver, ¿de qué otra cosa? Vamos a hablar de Munra, ya chingues. Es que siempre invariablemente, güey, termina el mismo tema y luego yo digo, la gente va a decir que soy bien aburrido, bien intenso, pero no lo soy, güey. Soy el menos intenso en ese sentido. Yo voy a decir algo, a mí en corto me lo esclareciste. Yo traía neta, porque a mí sí me indignaba. Neta, güey, pues yo soy fan del pinche Acapulco y Chor. O sea, ¿por qué nadie está haciendo pedos de que este güey es un pelado madrándose con una vieja y porque están argumentando? A mí me sonaba, de veras, están argumentando algo de locos. De decir, no, es mujer, no es mujer, no mames, no es mujer. Y lo explicas tú y digo, ¿qué? Lo entiendo. O sea, si estás dando puntos que no sabemos, güey. Porque en el caso, lo estoy percibiendo, tú eres un güey muy informado, te gusta leer y aparte nos informas. Sí, ya está chido que traes. Y muchas veces hablamos de desinoranza nosotros, güey. Pero es que ¿sabes qué pasa, güey? Que no es que yo sea como muy culto en el pedo, sino que con el paso del tiempo, pues si estoy en una comunidad, güey, que yo al principio decía, ay, ¿para qué la comunidad? Y cada quien que lucha por sus derechos. Y justo yo decía mucho, güey. Decía, pues es que también que aprendan a comportarse. Yo pensaba cuando estaba muy morro, ¿no? Cuando tenía 20 años, ¿no? Y decía, pues es que yo me comporto de cierta forma y por eso estoy seguro. Pues sí, pero no es que yo lo hubiera estado haciendo por... A lo mejor lo hice como un mecanismo de defensa para que no me mataran en Tampico, Tamaulipas, güey, ¿no? Sí, claro. A lo mejor por eso. Y eso no me hace menos gay ni más gay tampoco, ni a una persona que es más extrovertida o que tú percibes con rasgos más femeninos o con ciertos movimientos o ademanes. Tampoco lo hace menos hombre si se identifica como hombre. O sea, todo el pedo tiene que ver, güey, con qué sexo naces, con cuál te identificas, con qué género te identificas y hacer lo que tienes que hacer para estar cómodo, güey. Porque estamos hablando de gente que incluso este trastorno, güey, que es una disforia sobre sus genitales, les lleva a automutilarse, güey, a morir desagrados por el grado del trastorno. Que es bien importante una cosa, güey. La disforia de tus genitales sí es un trastorno. La transexualidad no lo es. Pero se tiene que seguir considerando como trastorno a la disforia porque si no, no tendría acceso a tratamientos gratuitos, güey, por parte del gobierno. O sea, si es un trastorno, la disforia, la transexualidad, el transgénero, no lo es. Sí, o sea, ves la diferencia, güey. Pero pues por cuestiones técnicas tiene que seguir registrándose así la disforia, ¿no? ¿Sabes qué me viaja un chingo, caral? Que ha habido infinidad de luchas por la libertad desde lo que gustes. Los esclavos en Mississippi, los jamaiquinos, lo que quieras, cabrón, los judíos saliendo de Egipto. Y lo que busca toda esta raza es libertad. Y siento yo que el cúmulo de todas estas luchas está empezando a dar grandes frutos donde estás llegando a una etapa cultural, más o menos, no digo que ya muy cabrón, pero donde ya hay ciertas libertades, es decir, escoge tu rollo y vamos a respetar, aunque nos suene a locura. Pero dices, qué chingón que ya estemos en un tiempo cultural donde haya la decisión, el poder, simplemente decidir que haya cosas que puedas decir, porque, por ejemplo, en la Edad Media ni siquiera puedas decidir tu profesión. El hijo del zapatero va a ser zapatero. Punto. ¿No? Pues hasta la fecha en Yecapixla, güey, tienes que venderse cine. Oh, que lo chingón. No, güey, pues sí. O sea, hay avance, güey. Avance hay. Porque uno ya se mide un poquito más. Yo, güey, créeme que teniendo un podcast como el que tengo donde tratamos temas bien sensibles, güey, yo me declaro totalmente ignorante desde el principio. Yo presento la información que me hicieron favor de investigar y sobre todo los dos invitados que tengo siempre es gente que tiene licencia para cagarse encima del tema, güey. Porque es gente que lo vive, que es su día a día, ¿no? Entonces, desde eso, pues sí aprendes mucho, güey. No se trata de ser muy culto ni muy letrado, güey, sino de acceder a la información que tienes ahí a la mano, güey. Por interés propio o por simple empatía y amor al prójimo. Obviamente también, güey. Yo siempre lo he dicho. Ser mujer, ser hombre, o sea, lo que sistemáticamente ha sido reprimido o discriminado como ser mujer, ser homosexual, ser indígena, ser negro, ser de otra raza, etcétera, ser discapacitado, todas estas cuestiones, o más bien tener, no se dice discapacitado, se dice, ay, Quique Vázquez me acaba de decir el término y se me fue el pedo. Tampoco, capazes diferentes. No es capacidad. ¿Mongol? ¿No es mongolito? No. ¡Hijo de la chingada que no! ¿Incapacitado? Diversidad, diversidad, y no recuerdo, discúlpenme, pero es diversidad también, incluye a la diversidad. Ser cualquiera de estas cosas que han sido sistemáticamente discriminadas, no te exenta de ser un hijo o una hija de la chingada, güey. Ahí es donde viene el pedo, que justamente luego hay gente que navega con estas banderas, se envuelven ellas así como Juan Escuteo, ¿cómo se llama el que se aventó? Juan Escuteo, que tampoco existió, y se envuelve y dice, en pro de esta causa y de esta lucha. No es cierto, güey. Se alcanza a ver luego, luego que una vez más, esa persona quiere mostrarse como alguien más moral, para mostrarse como más apto, más apta para reproducirse. Y dices, claro, que hay gente que sí lucha y le echa chingadasos, güey, pero luego, luego uno nota la diferencia, güey. El pedo es que sí hay un avance, pero al mismo tiempo, como todo avance, también hay retractores disfrazados de gente que apoya la causa, güey. Entonces hay que empezar nada más a ver, este es mi criterio, no estoy de acuerdo a lo mejor, pero ya sé cómo se llama, cómo se le dice, cuál es la diferencia, y sobre todo, güey, humanizar a la gente que lo está viviendo, güey. Porque te digo ahorita, cuando te digo esto de que se automutilan, pues ya te hace humanizar y decir, verga, güey, me estoy burlando de alguien que la está pasando de la chingada. Horrible. Imagínate el odio que le tiene a su propio cuerpo. Imagínate, güey, y hay disforia de nombre, hay gente que no puede con su nombre, hay disforia de genitales, hay, vaya, hay trastornos y el trastorno, pues tal cual, tiene que ser pensado así. ¿Qué significa literalmente disforia? Pues que te genera como una repulsión a algo que tienes, o sea, tus hornos sexuales. Disforia es como, no estás de acuerdo, o sea, estás como repulsivo, rechazando. Como un rechazo, pero ya patológico, ¿no? O sea, imagínate que un día te levantas tú así con tres dedos aquí, güey, ¿no? Y te metes a bañar y dices, verga, tengo tres dedos aquí, güey. Eso es disforia. No puedo con eso, güey. O que tuvieras una disforia sobre llamarte Sergio, güey. Ya. Entonces tienes que ir a cambiar tu nombre, güey. Entonces, estas personas tienen una disforia a la masculinidad que les fue asignada al nacer, o más bien con la que nacieron, y pues tienen que hacer lo que tengan que hacer, güey. Y me parece respetable. Yo insisto, o sea, todo gira alrededor de ser un poco más humanos y menos animales, güey. Lo animal viene desde el instinto de, no, yo nada más no te puedo ver, no te puedo considerar, no eres parte del universo, quítate, te cancelo, no existes, y si puedo matarte, te mato, porque sí nos matan, ¿no? Entonces, si puedo hacer que desaparezcas, que desaparezcas, güey. Literalmente, ¿no? Entonces, eso es totalmente animal porque estás respondiendo a un impulso tuyo por proyectar algo que tú traes aquí y no quiere decir que seas gay o que seas transexual ni nada de eso. Quiere decir que por tu sistema y tu cultura te dijeron que eso está mal, güey, y que hay que repudiarlo y que si se te acerca, se contagia y que entonces vas a sufrir y bla, bla, bla. Entonces, hay que ser más humanos, güey. Es una persona que sufre, que tiene un trastorno, una disforia, no la transexualidad como trastorno, sino la disforia y hay que entender, güey. O sea, lo que yo les conté ahora en el que estuvimos, güey, del viaje, ¿te acuerdas? Que les decía yo que cómo vivimos nuestras primeras experiencias sexuales. El contar eso, güey, hace que la gente diga verga, es humano y sufre, güey, y la pasó mal, güey. Y yo no quiero que mi hijo lo pase. Entonces, ese es el camino adecuado para hacer un cambio que a lo mejor no nos va a tocar ver, güey, pero si hay un avance, yo siento. Es que, fíjate, según yo, la parte empática como tal tiene poco tiempo en desarrollarse como a nivel cerebro. O sea, según yo, el óvulo prefrontal es como de lo más reciente del cerebro, que es ya empezar a ver por el otro, ¿no? Sí, está chido. Y que es una trascendencia como humana, pero también ahí te va lo que yo creo que pasa, que a veces demandamos una sobreconciencia de empatía cuando dices, espérate, hay niveles empáticos de raza que de fábrica la trae muy chiquita, cálmate, cabrón. No le puedes estar demandando empatía e incluso culturalmente hay cosas, por ejemplo, en los tiempos de mi carnal, se creció en que se les dice puto mongol y lo que sea y así se habla y viejas y en tu tiempo. No, y es así se hablaba normalmente y dices, cabrón, tengo que, entiendo que requiere todo un cambio cultural y lo que sea, pero también tú entiéndeme que así me educaron durante siete mil millones de años y que ahora me pides, oye, es que no puedes decir putito, cabrón, sí puedo, al chile sí puedo porque dentro de mi lenguaje es y estás tú en todo tu derecho de que te encabrones y yo estoy en todo mi derecho de que yo sí digo esa pinche palabra, cabrón. Pero ahí te va, ahí te va, güey. Tú dices, espérame tantito, ¿cuántos años te gusta que te esperemos? A mí, en lo personal, yo creo que eternamente. Va, entonces voy a posponer ser feliz, güey, y que nadie me discrimine eternamente. Si hubieras dicho diez años, hubiera dicho diez años. Va, también te voy a mandar a la verga, güey. Mándame a la verga, estás en tu derecho de mandarme a la verga. Y todo lo que voy a hacer yo más inteligentemente, según mi punto de vista. Sí. ¿Para qué chingos quiero cambiar a Macario? Porque voy a perder tiempo de mi vida, güey. Exactamente. Como si tuviera que esperarlo. Y entonces, ahí viene otra proyección, güey. Hacia allá, Si yo te logro cambiar a ti porque repudio que seas homofóbico por así decir, güey, estoy proyectando cosas que yo también traigo, güey. Ya nos entendimos. Porque ahí el derecho es, tú tienes derecho a lo que sea, yo tengo derecho a decir putito, tal vez no a ti, pero a que en mi lenguaje yo diga putito. O sea, yo no tengo el derecho a ofender a nadie, me queda muy claro. Que tú digas, es que a mí me ofende que uses la palabra putito. Digo, no, no te ofende a ti porque no me estoy refiriendo a ti. Son los límites de cada persona. Ajá. Si yo te digo, la próxima vez que digas putito me paro y me voy, esos son límites míos. Exacto. Y tendrán que ver, ¿podré yo pedirlos, güey? Sí. Desde una forma chantajista, desde una forma como amenaza, ok, desde simplemente expresar lo que yo necesito sin chantajear y sin amenazar ajá. Y sin pasar tus límites también. Exacto. Entonces, ahí es donde entra la comunicación afectiva y digo, ¿sabes qué me carió? Cada que dices putito, yo me siento muy incómodo, güey. ¿Puedes dejar de decirlo? Entonces tú me digas, no. Entonces yo tengo que ser fiel a mis límites y decir, perfecto, güey, te respeto, con permiso, güey, y me voy. O si estamos en una discusión, ¿sabes qué, checo? Yo no puedo seguir discutiendo hasta que te tranquilices, güey. Si no te tranquilizas, eso ya pasa un límite mío. ¿Puedes tranquilizarte? No, perfecto, me voy. Y ahí entran los límites de cada persona. El problema es, güey, que luego las personas totalitarias, sus límites son de dos centímetros. Y entonces en ese momento es, ya no puedo hablar contigo, ni contigo tampoco. Y entonces no surge un diálogo. Y una cosa es no querer cambiar al homofóbico para no perder tu tiempo y otra cosa es cancelar a alguien a la primera provocación, güey. Entonces si de repente el ejemplo que puso Checo al principio, él dice una cosa y yo se lo marco como homofóbico, no le estoy diciendo, checo, chinga a tu madre, ya me voy, güey. Le estoy diciendo, eso que dijiste es homofóbico, güey. ¿Y por qué lo reconozco? No porque yo sea la maravilla, sino porque yo lo he dicho, güey, ¿me entiendes? O sea, porque yo también me identifico y porque también crecí en otra época y en otro sistema, güey. Claro. Entonces esa es la diferencia, güey. El totalitario quiere cancelar y no genera diálogo. El que tiene empatía sí genera un diálogo y eso genera una evolución, güey. Y el que es totalitario y no quiere hablar y simplemente quítate y cancelenlo y vean cómo está de mal esa persona. Está jalando la atención hacia esa persona y más que defender una causa, está involucionando la causa, la está haciendo echar para atrás porque entonces le da argumentos al homofóbico a decir, ve cómo son de exagerados, güey. Exacto. Ese es el pedo. Estamos inmersos ahorita en este pedo de corrección política que a mí ya me tiene hasta la madre, pero sí funciona. Y decías, ¿por qué exagerar tanto lo que piden, güey? Porque hay luchas que tienen que exigir de más para que se les dé lo básico, por lo menos, güey. Imagínate tú la desesperación de alguien que lleva décadas sufriendo esto y dice, ya no puedo más, cabrón. Ya no puedo más. Y entonces enloquece y grita y dice ciertas cosas y deja ir todo su odio y se proyecta y entonces todos ahí ve cómo se ponen, güey. Y hay otro, yo me he topado con otros tipos totalitarios que es vamos a dialogar y si no piensas como yo, Sí, se cancela el diálogo. Se cancela y ya déjame hablar y este güey es homofóbico o este güey es esto, güey. Qué fuerte. O sea, si no piensas como yo, eres homofóbico. Pero también trae sus dolores, güey, y también su, ay, es que sí, es que sí enchila, güey. O sea, sí enchila, güey. Es como si te dijeran, este, tú llegas con alguien, güey, y sabes que tienes toda la razón, güey. Tus puntos están claros, tus argumentos científicos, sociales, todo, todo está claro, güey. Llegas y la persona tiene otros argumentos que no están basados en nada, pon tú en un libro, ¿no? Así que te fantasías, ¿no? Pon tú, ¿no? Y entonces, aquí está mi argumento, en Salmo no sé qué, ¿no? A cosas, ¿no? Aquí dice, que la vez pasada en ese programa, dos personas comentaron ahí, que sí los leo, este, ¿por qué hablan de eso? Si la religión, no sé qué, espérate, no es un programa de religión, güey, ¿no? O sea, pone el canal de María, ¿cómo se llama? María TV. María Visión. María Visión, ¿no? Entonces, este pedo de, estos son mis argumentos, válidos, científicos, aquí están. Ah, pues yo traigo este libro, es como si estás jugando a los tazos y te quieren matar, este, no sé, un holograma con una bien pinche, ¿no? De las que cuestan un peso. O sea, y la gente está tan aferrada a eso, porque no tiene otro argumento, se vuelve totalitario, dicen, no, güey, quítense de aquí los gays, quítense los trans, quítense todo mundo, ¿no? Todo lo que no esté en las cajitas que a mí me enseñaron, donde debo clasificar, para mí no debe existir, pero es una pinche pérdida de tiempo, güey. O sea, tú decías de un caso de alguien totalitario que pareciera ser muy moderno también, güey, pero pues al final no te permitió dialogar. Pudiste darle tus motivos, güey, explicarle por qué te expresabas de esa forma, o te hizo ver algún error realmente que tú dijeras, ah, no sé, si la cagué, ya entendí por qué. O sea, ¿sí pasó ese diálogo o nada más fue? ¿Sabes qué? Quítate. Sí, o sea, nada más renuncio, bueno, y ya, o sea, ahí está el pedo. No hay un avance, güey. También está en todo su derecho. Claro, porque también uno se cansa, güey. O sea, ahorita estamos hablando de lo mismo que no es que no me guste hablarlo, pero es como, ahí van a decir, Nietzsche nada más está clavado en eso, yo soy comediante, ¿verdad? Quiero hacer reír. Entonces, pues todo el mundo está en su derecho de saber de qué quiere avanzar y de qué no, güey. Esa es la conclusión. Yo tengo la postura de, otra vez, tengo mis creencias, tengo mi forma de ser, pero sí, sí tengo muy claro el límite que yo tengo de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí es mi límite, te respeto, no estoy de acuerdo con tu preferencia y ahí queda. Yo algunas, en un programa con una amiga, lo exponía, así es que, ¿sabes qué? El hecho de que no estoy de acuerdo con tu preferencia no quiere decir que no te quiero o no te acepte. Ok. Y hay mucha gente que dice, si no estoy con mi preferencia no me aceptas. No, güey. Yo le decía, es como, a lo mejor está mal el ejemplo, es decir, vamos a hablar de Titanic, por ejemplo, a mí en la película me encantó, a ti no, es mi preferencia, pero no por eso que me guste Titanic y a ti no te voy a dejar de hablar. Así lo pienso yo. O sea, tú o cualquier, cualquier persona homosexual, si tú te pareces, yo no estoy de acuerdo a esa preferencia, pero no por eso te estimo como persona y recalco tus valores como comediante, como persona, como humano, ¿no? Pero a lo mejor para esa persona es importante que tú le digas, te acepto como eres. Sí. Que ahí está la diferencia, que también a nadie lo matan porque no le gustó el Titanic, güey. O sea, ¿me entiendes? Ya. El grado es mayor. O sea, por ejemplo, si yo en algún momento necesito que mi papá me diga, te quiero, estoy orgulloso de ti y eres importante para mí, yo lo tengo que pedir, güey. Entonces, para que un gay, una chica lesbiana, una persona trans, se acerque a su familia, que es todo su eje y toda, toda su, todo su eje de vida, güey. Que si se cae eso, se le cae el mundo, güey. Por eso, cuando salimos del clóset, sentimos que se nos va a caer. Por más que nuestra familia nos diga cosas chingonas y no hayamos visto un rasgo de homofobia toda nuestra vida, decimos, puta, pero socialmente pueden dejarme de querer y de apoyar. Entonces, es la amenaza, vamos a dejar de amar. Vamos a dejar de amarte, güey. Entonces, tú llegas, tú llegas, güey, supongamos, una chica trans y llega con su mamá y su papá y les dice, acabo de descubrir esto en mí. Tiene años, no sabía cómo decirlo, soy una chica transexual. Yo me identifico como mujer. En el mejor de los casos, pueden decirle, no, no lo entiendo, pero te amo y te voy a apoyar. Pero el caso regular es, no te entiendo, no te entiendo y punto. Y en otros casos, como decías tú ahorita, no te entiendo, no apoyo a eso, pero, pues, este, te quiero, ¿no? Es que sabes qué pasa mucho. Entonces, se vuelve para uno, güey, se te cae el mundo, güey, se te cae el mundo, pero también no es culpa de los padres, también vienen de otro sistema y de otra cosa que no entienden, ¿no? Es que como papá te voy a decir algo, cabrón, yo lo he pensado, si Isabela o Laurita me dijeran, yo soy lesbiana o lo que guste, si mandes, a mí me daría puto terror, se me caerían los buenos decir, mi hija me decepcionó, la chica, decir, vivo en una puta sociedad que te va a hacer bien difícil la vida, cabrón. Así es. Ese es el miedo que me daría de verga, mi hija las va a vivir culeras. Y en otro punto, güey, pero para eso es su papá para apoyarla. Yo la puedo apoyar, pero no la vas a estar salvando todo el tiempo de la banda que sí picudea, de la banda que sí ataca, de la banda que sí discrimina y lo va a vivir. Pero hay una gran ventaja, es una gran ventaja de decir, bueno, cuento con el apoyo de la gente que quiere y me quiere. Ya. Si es un gran refugio, cabrón, si es un gran refugio, o sea, llegar a tu casa después de que te discriminaron y que tu papá te diga a quién le partimos su madre, digo, en el caso, en el caso de instinto. Claro, claro. Pero fíjate, güey, que hay mucha gente que no tiene eso, güey. Está más cabrón. Entonces, fíjate, una persona que se suicida es porque todo lo que tenía se le cae. O por trastorno o porque da por hecho que no hay otra salida, que es un túnel y solo ven lo culero que va a pasar. Todo se les cae. No hay una puerta de salida, güey. No hay una opción. En ese momento no se les ocurre que pueden ir a terapia, que pueden mejorar, que a lo mejor necesitan medicamento o un psiquiatra porque a lo mejor es una cuestión química. En ese momento no hay ninguna otra opción, güey. El camino es me voy a suicidar, güey, porque no encuentro otra salida. Entonces te hace un gran detonante, güey, que todo lo que tú has pensado de ti se caiga en el momento que tu familia te diga no existes para mí. Está fuertísimo. Por eso el grado de suicidio entre personas LGBT es tan alto, güey, entre personas transexuales, transgénero. O sea, es obvio, güey. Entonces, no vale un chingo la pena, güey, cuando dicen pues es que el papá también está sufriendo. Sí, pero el papá tiene más años, güey, y la mamá tiene más años y tiene más experiencia y esta persona a lo mejor tiene 14, güey. No pongamos en igualdad de circunstancias el grado de madurez y a pechuga que tienen que echarle, ¿no? Entonces, ese es el punto principal, güey. Lo que yo creo es si hagan un esfuerzo, o sea, si hay que hacer un esfuerzo, si no lo entienden, digan que no lo entienden, pero que la otra parte no se pierda, la parte de eres importante para mí, estamos juntos en esto, te amo, eres mi hijo, eres mi hija, y vamos a ir aprendiendo juntos. Es una pregunta que me parece bien importante. Estamos en una, ahorita lo decías bien dicho, estamos en una sociedad de redes sociales donde muchas veces estamos por pertenecer. Uta, sí, todos, todas las veces. Entonces, ¿qué consejo le darías a aquella persona que de repente dice, o sea, es una persona que toda su vida tú ves que es heterosexual? y de repente por pertenecer se declara gay. Ay, verga, no creo que alguien tenga ganas de hacer eso. O sea, a nadie le gusta la discriminación de a gratis, güey. Pero es que está metido de mon... Yo te voy a decir, tal vez no declararse gay, pero a mí me brinca la raza que no es homosexual y que se va a los festivales, manifestaciones, desfiles como de la banda gay. Digo, por... O sea, te estás montando a la lucha de estos nieros que de veras se han partido el hocico te estás montando a los vergas. O sea, para ti dices chido. No, pues claro que está chido, güey. Porque hay muchos papás, hay muchas mamás con carteles de amo a mi hijo. Eso lo entiendo, la entiendo porque lo estás viviendo, pero la raza que se está subiendo al mame, que a repente... No, lo tenemos de acá cerca y de repente vi como mucho estando pero ahí trepado. No lo entiendo. Quitando que me voy a trepar por el mame. Sí. Ahorita estoy en un plan donde siempre he sido heterosexual. Sí. E insisto, por pertenecer nada más, me subo a ese término y una temporada soy homosexual. Pero es que no es normal, güey. O sea, si es verdad que puedas pasar... O sea, hay una escala, ¿no? De Kingsley, si no me equivoco, que tiene varias escalas, ¿no? Entonces está el que es totalmente heterosexual, el que es totalmente homosexual, el bisexual que está en medio, pero hay unos factores aquí en medio, ¿no? Que hablan de ciertas tendencias. Yo insisto, hay gente que puede ser... Hablemos de porcentajes que en este caso no aplicaría porque es muy frío, ¿no? Pero así funcionaría. Una persona que es totalmente heterosexual no puede pasar en ciertos años a ser totalmente homosexual. Puede que se descubra como homosexual y que siempre lo quiso evadir, ¿no? Pero lo normal es que pues sí, de repente pase a otro ranguito cercano, ¿no? Este... Que tenga experiencias homosexuales sin ser homosexual. Sin ser homosexual o cierta tendencia o... Digamos, pero no pasas de una a otra, güey. No pasas de una a otra. Por eso este pedo de las terapias de conversión es tan estúpido, güey, también. Primero porque están basadas en una cuestión religiosa, ¿no? Y en una cuestión de presión social. Entonces, y segundo, porque nadie puede pasar de homosexual a heterosexual. Es una reverenda pendejada. No existe, güey. Entonces, por eso están prohibidas ya en México, en Ciudad de México, güey, penadas por cárcel. Ya están penadas, ¿verdad? Ya están penadas a partir del año pasado, si no me equivoco. Pero, pues faltan todos los demás estados. Es que a nosotros, por ejemplo, yo como gay que vive en Ciudad de México, viniendo de Tampico, a mí no se me olvida que estoy en una burbuja de privilegios aquí, güey. Y aún así también por zonas. No es lo mismo ir de la mano con un vato en Tacuba que en Tepito que en la Zona Rosa que en Bellas Artes y aún así en la Zona Rosa yo caminando que es la zona más pro en cuanto a la homosexualidad, pues también nos gritaban pinches putos, ¿no? Y entonces no pasa lo mismo en Durango, no pasa lo mismo en Monterrey, güey. Entonces, ¿cuánta gente no hay que ni siquiera por aquí le pasa que tiene cierta inclinación? ¿Y qué es lo que hacen? Ser odiadores, agredir, golpear, güey, y desde morro les explican que está bien golpear a alguien ahí del salón porque eso significa que lo estás sacando del sistema, güey, ¿no? Pero el punto al final es no querer cambiar a los demás. Se me hace un buen punto porque es una pérdida de tiempo pero tampoco a nosotros nos quieran cambiar. Respetar, respetar y es que es entrar a tiempos de respeto. Nada más respetarnos, güey, porque aparte para cinco minutos que vamos a vivir, cabrón. O sea, es como si yo, o sea, si yo conviviendo con ustedes me junto en una peda y empezamos a hablar de algo y yo empiezo a señalar a Macario algo que a mí no me parece, pero a fin de cuentas proviene de mí. No tiene por qué modificarlo él o en tu caso o a mí, ¿no? Eso nada más hace ruptura, no genera diálogo, güey. Ya no nos vamos a querer ver. Pueden cerrarse oportunidades de negocio, de evolución, güey, de crecimiento personal. O sea, estamos muy basados en eso de pues si quieren y si no, no. Pues no, güey, no se trata de eso. O sea, no se trata de que los gays estemos pidiendo tolerancia. O sea, esos tiempos ya pasaron, güey. O sea, ni los trans, ni las chicas trans, ni los chicos trans, no es tolérame. No, cabrón, no es tolérame porque no te estoy mendigando algo, cabrón. Me urge que te des cuenta de la pendejada de argumento que tienes para odiarme. Y también me urge que te des cuenta que yo ya sé, yo ya sé que estás reflejando en mí pedos que tú traes. O sea, y no es justo que me los avientes a mí, güey, porque ya suficiente estoy sufriendo con lo que me está pasando, con cómo me va la sociedad. Creo que ese sería como resumen. ¿Cómo está? Yo a toda madre. O sea, yo a toda madre mis procesos, mi economía, mi profesionalismo y en este momento de mi vida me siento muy satisfecho, güey. Estoy muy enfocado además en el ser que en el tener. Sí me trono los dedos por el varo, güey, pero también si me puedo ir de viaje y alimentarme chingón mi cabeza y todo lo demás, mejor hago eso. En terapia, güey, que para mí es canasta básica, afortunadamente y gracias por la ansiedad, a la ansiedad tuve que ir a terapia y me ha enseñado a justo estos balones que quiero hundir bajo el agua, hacer que broten y decir, los acepto y los abrazo, güey, para que no jueguen en contra mía y también entender que esos balones y esas sombras, güey, puedes sacarles provecho de a madre, güey. O sea, si tienes un dolor porque te hicieron daño de morro, güey, eso te vuelve más empático con la gente y ayudas a resolver problemas. Si te vuelves muy analítico, eso te ayuda muy bueno para los negocios y tirar números, hacer tu Excel y la chingada. Estoy abrazando mis sombras y sobre todo disfrutando la vida que tengo, güey. Y este, y mira, se me cerró la pinche garganta, no sé ni por qué, espérame. Remen, si quieren o hagan algo también, chingada, estoy abriable. Estás haciéndote como los grandes, cambete como los grandes, viejo. Estás siendo un hombre. Estoy, estoy en este proceso en el que nada es para siempre, güey, nada está mal, nada, nada es totalmente cancelable, todo es perfectible y al final enfoquémonos en que cuando ya llegue el último día de nuestra vida, güey, hay alguien que diga puta madre, cuando platiqué con este cabrón me hizo ver y darme cuenta de algo, güey. Me dejó algo, güey. Me dejó algo, güey. Más allá de cualquier otra cosa, trascendamos en los demás, imitemos la cultura oriental, güey, más el ser que el tener, güey, porque el tener, incluso la razón dentro del tener no sirve para ni madres, ¿no? Y pues eso sería lo que diría que estoy en este momento. De hecho, muchas gracias por este programa, por esta información y se te, se te quiere muchísimo y se te mira también, chingo. Gracias, güey, gracias igualmente, cabrones. De verdad, de verdad. Y este, y gente, luego los hago reír, es que también siempre Checo me pone a hablar de esas cosas. Yo. Siempre sale el tema. Valió mucho más la pena todo lo que hoy dijiste que hacer reír a la radio. Chingón, güey. Chingón. Y este, pues ahí sigan temas de Nicho en, este, Nicho Peñavera en YouTube. Todos estos temas y muchos más bien interesantes, güey, este, ahí en mi canal y pues neta, gracias por la, por la invitación, güey. Yo siempre me siento cómodo. Lo dije la vez pasada, agradezco que justo que se les juzga como personas que están muy encaminados a otro estilo de plática o, u otro enfoque sobre estos temas y que yo me sienta cómodo hablando de eso. Quiere decir que sí hay un avance entre nosotros y que se trata de ir todos juntos, güey, no individualmente. Y somos amigos aparte. Aparte de todo. Es lo más importante. Es lo más chingón. Ajá, chingón. Y que sea una amistad para siempre. Sí, güey, ya estamos. Si te quiere. Chingón. Radio sociales, por favor. Nicho Peñavera en todas las redes sociales, ahí me pueden seguir. Chingón. Macario Brujo. Arroba Macario Brujo en todas las redes sociales, YouTube, sígueme el viaje, Chochenteros, canal de Sergio Mejoraro. Ya está, muchas gracias, señores. Esto fue Chochenteros y los ochentas. Son la mejor década de este putito mundo. Nos vemos. Estuvo muy bonito. Chingón, güey. Otra vez salió. Es importante.